Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Amigos míos, sean bienvenidos a un cuaderno de Canal 13 Más. Aquí estamos. Compañero, ¿me permite? Sí. Continuamos. La pasamos bien. Bienvenidos ustedes donde estén, donde anden. Si nos ven desde Barranquilla, desde Bucaramanga, en Cali, Medellín, Bogotá. Me escribía alguien, por ejemplo, hace poco, en nuestro Twitter, arroba cuaderno 13, la primera vez un 13, y me escribía a mí en arroba chechorrot, y me decía yo vivía en Colombia, ahora vivo en Londres, y desde Londres, no me los pierdo, pero a través de YouTube. Entonces ella dice, cada vez que ustedes suben un video nuevo, lo veo, me divierto, me río, y me siento más cerca de Colombia, pues esa es la idea, se llama ella Mariana. Un saludo para ti, Mariana, te queremos, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros, como a través de Canal 13 de Colombia, la primera vez un 13, es nuestro canal de YouTube. Ya vivimos dos días de concierto con hielos. Ya la pasamos muy bien. Ya ustedes conocieron su música, sus canciones, bueno, todo lo que tiene él para nosotros, pero hay que conocer sobre él, porque canta, cuántos años tiene, cómo empezó, también nos habla sobre el video de su canción Zunzun, y muchas cosas más. Si quieren conocer más sobre él, pues vean esta entrevista que le hicimos a él antes de que tocara en el Colegio Casablanca, mandándole un saludo al Colegio Casablanca, que es nuestro invitado especial de estos días. No se lo pierdan, cuaderno de Canal 13, hielos nos cuenta sobre su vida, la historia detrás de hielos en el cuaderno de Canal 13. Ya tampoco. En este cuaderno está lo que he soñado. Bueno, hoy tenemos un coliseo esperando a hielos en este cuaderno de Canal 13. Listo y preparado, se me gusta con la pinta, se nota, va con todo. JORDAN, SLAVAIRA, entonces... ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Vamos con todo? Sí, muy contento, ansioso, nervioso, aunque a veces no se notan los nervios, porque no son así, sino nervios por dentro, ¿sí me entiendes? Y nada, y contento y siempre a dar 100% de mí. ¿Eso le iba a preguntar, siempre los mismos nervios? O sea, a mí me da popo tímido, ¿a usted también? Sí. ¿Cómo que le dan ganas de ir al baño antes? Siempre, siempre. De hecho, acabo de venir del baño. Siempre son los mismos nervios. Si me entiendes, sea un coliseo, como ahora, o sea, una plaza de toros, los mismos nervios siempre van a estar. Sea un coliseo, una plaza de toros, un campín, siempre van a estar. Pensé que quería echar para abajo y no para arriba. Sea un Glastonbury, sea un Coachella, igual es todo bien. ¿Yelos? ¡Yelos! ¡Yelos! Todo el mundo lo va a poder ver, ¿qué tiene de especial hoy para su show? Bueno, coreografía, tengo, ¿sí me entiendes? Sea, sea, tengo, bueno, ciertos diferentes, mismo género, pero, ¿sí me entiendes? También interactúo con el público, que es muy importante, ya tú sabes. ¿Y a ti también? Sí, sí, sí. ¿Y qué hay qué? Y no, y nada más. Hay que compartir con el público, ustedes saben. Bueno, Yelos, un saludo para toda la gente del cuaderno del Canal 13 y ya lo vamos a dar montado ahí toteándolo. Así es, yo soy Yelos y a todos mis amigos del Canal 13, no se pierdan mi show, 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 con el Canal 13. ¡Yelos! ¿Qué es cierto que pide en el camerino agua con Yelos? Siempre, siempre. Y Yelos a un lado y la aguita siempre está ahí. Bueno, ya conocieron sobre Yelos, por ejemplo, ya nos contó que es muy joven, más joven que yo, yo que me queme joven, pues él es mucho más joven. Nos contó que es caleño, nos contó sobre su video, los colores que maneja, bueno, todo ese tipo de cosas. Ya saben quién es él. Llevábamos dos días de concierto, pero continuamos en este momento. El Colegio Casablanca nos invitó, vivimos con ellos sus olimpiadas, sus intercursos, vimos a los estudiantes y también a Yelos. Más del concierto en el cuaderno de Canal 13. Yelos, sorpréndenos, danos perreo, danos reggaetón, danos y danos. Este, esta canción es para que los hombres se la dediquen a sus novias y yo te la dedico a ti mismo, solo pienso en ti. Desde que te vi, no sé qué tiene mi corazón, que ya no puedo aguantar las ganas de verte. Ya no sé qué hacer, no sé qué me pasa. Llego a mi casa y me invade el terror. Solo pienso en ti en todo momento. Tú eres mi cura, mi medicamento. Aunque estemos lejos, te juro no te miento. Te juro no te miento. Te juro no te miento. Eres lo que necesito, es que yo te quiero tanto. Si te han dado la luna, yo te regalo el espíritu inmensamente. Así te quiero yo. ¿Cómo será cuando estemos tú llamándonos? Solo pienso en ti en todo momento. Tú eres mi cura, mi medicamento. Aunque estemos lejos, te juro no te miento. Te juro no te miento. Te juro no te miento. Por eso te digo confía. Si tú estás a mi lado no te fallaré. Es que no he podido olvidar ese día. Cuando pude apreciarte por primera vez. Tú eres todo lo que soñé. Sé que quizás no soy tu tipo. Y que padezco de defectos. Acéptame. Contigo yo soy perfecto. En todo momento. Tú eres mi cura, mi medicamento. Aunque estemos lejos, te juro no te miento. Te juro no te miento. Te juro no te miento. En este cuaderno está lo que he soñado. Qué buena canción la que vimos de Yellows y qué buen concierto el que estamos teniendo el día de hoy. En el cuaderno de Canal 13 es nuestro tercer día en este gran especial con Yellows, con todas sus canciones, conociendo sobre él y con todo lo que tiene el cuaderno de Canal 13. Les quería contar que en este semestre que viene, o este nuevo semestre en el que ya estamos, vamos a tener también más conciertos, pero conciertos de este nivel. Conciertos con toda la producción, con artistas invitados. Entonces, ¿a qué artista les gustaría ver a ustedes haciendo parte del cuaderno de Canal 13 y haciendo parte de estos conciertos? Nos pueden escribir en arroba cuaderno 13, la primera es un 3. ¡Ey! 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 Quiero ver a RK, por ejemplo, que es amigo mío. Quiero ver a Manuel Medrano, quiero ver a Juan Pablo Vega, de pronto les gusta el reggaetón. No, quiero ver a Lil Silvio del Vega, del Vallenato, bueno, lo que sea. Díganme qué artista les gustaría ver y van a vivir lo mismo que ha pasado el día de hoy con Yellows. Hay más fiesta, hay más concierto y hay muchas cosas buenas en este concierto que tenemos el día de hoy. El Colegio Casa Blanca nos invitó, tercer día de concierto, la pasamos tremendo y lo vivimos con Yellows y el cuaderno de Canal 13. Más fiesta, más concierto, véanlo aquí porque ha estado tremendo. En este cuaderno está lo que he soñado. ¡Arriba! Bueno, yo tengo una pregunta. ¿A cuánto no nos ha gustado una profesora o un profesor? A mí me ha gustado, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, mano arriba de qué le gusta una profesora o un profesor. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. A mí me gusta, a mí me gusta. Ok, ¿sabes qué? Con esas manos arriba, vamos a coger del agua a lao. Ok. Tres, dos, uno. Del agua a lao, todo el mundo del agua a lao. Del agua a lao, todo el mundo del agua a lao. Del agua a lao, todo el mundo del agua a lao. Del agua a lao, todo el mundo del agua a lao. Y se movía el boom boom, me mató el boom boom. Bailamos zum zum, pegaditos zum zum, boom boom. Su corazón duró como pared. Llevo meses aquí, buscando cómo hablarle y ahora. Quiero decirle lo que siento aunque sea por teléfono. Dicen que usted es mayor que yo, pero para mí todo es igual. Usted me lleva a la locura, me enferme de amor sin cura yo. Y pensar que la conocí bailando, moviéndose del agua a lao. Usted quiso conmigo, y yo bailé contigo. Y usted movía el boom boom, me mató el boom boom. Bailamos zum zum, pegaditos zum zum. Su corazón duró como pared. A veces la vida da vueltas pero paga. En el lugar menos indicada y por nada. Puede romperte el corazón, hace que pierda la razón. Usted es mayor que yo y yo sé que siente lo mismo que siento. No me diga que no sientes como yo. Vamos a vernos otra vez. Bailando fue que la encontré. Me volvió loco con su boom boom. Bailamos pegaditos zum zum. Bailamos pegaditos zum 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 Y yo bailé contigo Y usted movía el bumbum Me maté el bumbum Bailamos zum zum Pegadito Dicen que usted es mayor que yo Pero para mí todo es igual Usted me lleva a la locura Me enferme de amor sin cura yo Y pensar que la conocí bailando Moviéndose del agua al lado mirándome Usted quiso conmigo Y yo bailé contigo Y usted movía el bumbum Me maté el bumbum Bailamos zum zum Pegadito Su corazón duro como pared Y pensar que la conocí bailando Moviéndose del agua al lado Y usted movía el bumbum Me maté el bumbum Bailamos zum zum Pegadito Su corazón duro como pared Ahora dice que no me puede ver A veces la vida da vueltas pero para En el lugar menos indicado y por nada Puede romperte el corazón Hace que pierda la razón Un aplauso para Hielo Gigante por favor A esa cámara porque saben ustedes que estamos en vivo en el cuaderno del Canal 13 Igual con su micrófono y lo oyen perfecto Así es ¿Cómo le fue? Y dígale algo a los estudiantes del Casablanca por favor Así es, estoy muy contento Me sorprendí de la energía que tiene Creo que es una de las mejores que he visto ¿Cómo así que a usted le gustaba una profesora? ¿De qué dictaba? ¿Cómo era eso? Bueno, español Y siempre era la más regañona ¿Sí a mí? ¿La más brava? Sí, sí, sí Niñas un aplauso para Hielos por favor Hey Casablanca Un aplauso para Hielos Gigante Sus redes sociales para que la gente esté con usted Además vi su Instagram Como más de 250 mil seguidores Pero si quieres saber más de mí Lo pueden hacer detrás de mis redes sociales Hielos Music J-E-L-O-Z Music J-E-L-O-Z Music Ahí estamos Un aplauso Hielos Gracias por ser parte del cuaderno del Canal 13 Qué show Bailarinas Muchas cosas Impresionante En verdad Qué crack Hielos con nosotros Con el cuaderno del Canal 13 En los mejores colegios y universidades En este cuaderno está Lo que he soñado Nos vamos por el día de hoy Qué buen concierto tuvimos Y con este concierto que terminamos el día de hoy Desde el Colegio Casablanca y sus Olimpiadas Terminamos todo un ciclo Un ciclo de tener buenos conciertos Un ciclo de vacaciones De montar en karts De ir a parques de diversiones De practicar deportes De hacer ejercicio De todo ese tipo de cosas Y ya nos ponemos juiciosos De nuevo A visitar colegios Y a visitar universidades Con todo Usted nos puede invitar al suyo Sin ningún problema Puede escribirnos Nos puede enviar un correo Que si cuesta No cuesta absolutamente nada Que cómo hacemos para llegar Tranquilo El canal tiene sus propios carros Que qué nos gusta comer Lo que puedan darnos A mí con una botella de agua Es suficiente Sé que el equipo de cámaras Y de producción Sí pide sánduche Pide pollo Pide pescado Pero tranquilos Si quieren llevarme a mí Con una botella de agua Es suficiente Gracias al Colegio Casablanca Por invitarnos Gracias a Yellows Por hacer parte de estos tres conciertos Por mostrarnos su música Por hablar con nosotros Por compartir Y como les decía antes Recuerden que en este nuevo semestre Vamos a tener un concierto De hecho más grande Queremos invitar a muchos colegios Para que nos acompañen En un gran concierto Que vamos a tener con el cuaderno Así que tienen que estar atentos de nosotros Porque la vamos a pasar impresionante Soy Checho Rodríguez Estén conmigo en Arroba Checho Rod Síganme Comenten Hagan lo que quieran Ustedes son los que mandan Les mando un abrazo Les mando un beso Gracias Colegio Casablanca Gracias Yellows Se acabaron las vacaciones A estudiar Espero no pierdan el año Ni el semestre Porque es la plata de sus papás Besos Y los quiero Adiós Mejui Chaito Bye bye Arrivederji Sayonara Adiós Mejui Bye bye Arrivederji Ya Como y cuando quieras Nos puedes ver En nuestra página web En las redes sociales Y en nuestra aplicación móvil Canal 13 Lo que quieras ser Este programa Fue financiado a través De los recursos del Fondo Para el Desarrollo de la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión El Fondo de la Televisión